Esta mañana saludamos con el doctor Diego Pérez, experto en temas de seguridad, igualmente es catedrático universitario, él es docente de la universidad IAEN, que se encuentra aquí ya con nosotros a través de Radio Noticias para conocer su punto de vista. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias. Oiga, y este tipo de cosas que se están viendo, que está apareciendo, van de a poquito apareciendo, pues, ¿no? Primero lo de las cárceles, luego estas situaciones de sicariato, fundamentalmente en Guayaquil, en donde hay mayor incidencia en la provincia de Guayas. Y ahora esto de los cuerpos colgados de un puente, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando? ¿Qué mensajes son los que se están entregando básicamente a la, a la, a la sociedad? A ver, yo creo que hay una clara señal de que la organizaciones criminales, y aquí podemos pensar desde las más chicas hasta las más grandes, están declarando la guerra al estado. Y es cierto, eh, el, el caso este. ¿Por qué guerra al estado? Ya la, la ministra ya dijo ayer que es una guerra, ¿no? Sí, sí, hay. Es una guerra, dijo la ministra de gobierno. Hay una situación de guerra, pero yo creo que hay que pensar que esto no viene solamente desde, desde ayer, desde antes de ayer, del tema de los cuerpos colgados, digo, por lo menos desde el año dos mil ocho, dos mil dieciocho, si no antes, eh, viene incrementándose la actividad, eh, del crimen organizado internacional en el Ecuador, ¿no? Lo vimos con Huacho y todas las acciones terroristas que cometieron en la, en la zona de la frontera norte, y a partir de entonces, eh, hemos visto un incremento, eh, sostenido del, del crimen organizado, ¿no? El tema de las cárceles ha sido pavoroso, pero yo he sostenido siempre que aquello que se veía en las cárceles, aquello que se va, que se ha visto, y que se, yo muy, creo, muy probablemente se volverá a ver dentro de poco en las cárceles, es un reflejo de, eh, las dinámicas del crimen organizado también en la cotidianidad, en la, en las calles, en el día a día, ¿no? Y, y me parece que eso es lo que vemos hoy. Ya, pero estos, estas situaciones que se están generando, ¿son producto de qué? De, de, del narcotráfico, la incidencia del crimen internacional, del crimen organizado. A ver, eh, yo creo, yo creo que ahí existe un fenómeno en el cual el crimen organizado internacional ha visto lamentablemente que el estado ecuatoriano es muy débil, muy blando en su capacidad de reacción frente a, frente a este tipo de sucesos. Y, por lo tanto, me parece que han ido incrementando la, la, la apuesta. O sea, no se hizo mayor cosa desde hace años, digamos, en este caso. Me parece que las respuestas han sido siempre débiles, han sido insuficientes, eh, y digo, hay por lo menos dos costados, ¿no? Un costado de las capacidades de las organizaciones del estado para responder, eh, pensando en policía, fuerzas armadas, pero por otro lado, en la voluntad política de, de ejercer respuestas contundentes, ¿no? Definitivas. Pero cuando usted dice respuestas contundentes, ¿a qué se refiere, doctor? A ver, eh, yo creo que es necesaria un ejercicio, es necesario un ejercicio de fuerza por parte de las instituciones, eh, para controlar este desborde, ¿sí? Y allí, eh, me parece que si bien el límite. Una confrontación. Aceptar que estamos en una situación de guerra. Yo creo que lamentablemente estamos abocados a esa, a esta condición, eh, como digo, por lo menos desde los incidentes. Una guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la incidencia de estos, o, eh, de estas bandas, de estos, de estas pandillas, inclusive, que tienen visos de nombres, inclusive, de los carteles mexicanos. Exactamente eso iba a decir, tienen conexiones con los carteles mexicanos, digamos, son franquicias, bueno, de cualquier sitio de comida rápida, son franquicias que operan en el Ecuador, y operan con grandísima impunidad, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece que es. ¿Con qué objetivo están operando estas? Porque el Ecuador es un, es un sitio de tránsito, es un sitio de producción de droga, ¿sí? Eh, se han encontrado una cantidad grande de laboratorios, eh, de laboratorios de procesamiento de droga en Guayaquil y alrededores, y coincidentemente, entre comillas, porque no es tanta coincidencia, en Guayaquil también vemos una escalada de los casos de sicariato, de estos asesinatos terribles, la demostración de los carteles, porque esto hay que, hay que plantearlo así, la demostración de los carteles de que están presentes, de que están operando allí, y de que es, ese es territorio, el territorio de ellos, ¿no? Entonces me parece que cuando, solo termino esta idea, me parece que cuando el Estado ve confrontada su soberanía, el Estado tiene que responder en esa misma dimensión. Con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. Gracias. Ahora, se dice que lo que pasó con esta situación, eh, por ejemplo, eh, de, de, los cuerpos colgados, es una, es un mensaje por lo que hizo la Policía Nacional de capturar, por ejemplo, siete toneladas de droga en estas últimas horas. Y. 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 Que por allí es el nexo, que es una retaliación que será, ¿no? De. Es. A ver, si yo, yo creo porque de alguna de las noticias preliminares, por lo menos una de estas personas venía desaparecida desde el, desde el día once. Desde el once, sí, exactamente. Eh, esto quiere decir que no es, eh, no son asesinatos al azar, sino que es gente que ha sido escogida y habrá que ver cuáles son las conexiones, cuáles son los, los vínculos, pero probablemente, eh, son personas que tienen una, algún tipo de conexión, y que ese tipo de conexión, esa conexión que tienen, eh, sirve para demostrar, para mandar el mensaje a alguien, ¿no? Doctor Pérez, pero ese mensaje es solamente para el Estado, para las autoridades que tienen que ver con este control. No, es un mensaje para toda la población, ¿no? O sea, digo, son, son acciones terroristas, ¿no? Hay, hay que recordar el concepto del terrorismo, que es la voluntad de infundir terror en la población civil, ¿no? Y me parece que la acción, en la acción de estas organizaciones, vemos esa, esa voluntad, ¿no? Eh, asustar, digo, es un asesinato, son asesinatos con saña, pero además con, 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 realizados de una forma pública, publicitados de una forma tal, que lo que buscan es demostrar que las organizaciones están actuando allí, y que lo pueden hacer, ¿no? Eh, digo, no es que lo han encontrado estos cuerpos escondidos en algún sitio, los encuentran colgados en, 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 en la vía pública, ¿no? Eh, y esto demuestra que, que lamentablemente, sí, nos, no, hemos retornado a una condición en la cual el Estado ecuatoriano va a tener que pelear, eh, el día a día, su existencia, ¿no? Eh, recuperar una serie de espacios que lamentablemente los ha perdido. Porque esto se daba al interior de las cárceles, al momento está en paz, no sé, que, 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 que pueda pasar, pero esto se está trasladando para afuera en esta, en esta disputa de territorios. A ver, yo tomaría con pinzas la noción de que se han pacificado las cárceles, creo que estamos en un valle de la actividad. ¿Esta comisión que, de pacificación, está surtiendo efecto? A ver, eh, ya, ya eso iba, eh, siento que las condiciones que llevaron las masacres carcelarias siguen estando allí, eh, desde aquellas condiciones estructurales y que, digamos, pueden afectar más a un preso común, eh, qué sé yo, el tema de la alimentación, el tema de la infraestructura, todas estas condiciones me parece que siguen estando allí. Pero las condiciones, eh, más, eh, más, más inmediatas, digamos, ¿sí? Que son los incentivos para, eh, que una persona, eh, opere vinculada al crimen organizado internacional, también siguen estando allí, ¿no? Y eso es más difícil de que, de que desaparezcan, ¿no? Eh, digo, si yo entro preso por 15 años por tráfico de drogas, eh, no tengo ningún incentivo para, para modificar mi conducta, no tengo ningún incentivo para que mi organización deje de operar, ¿no? Estar en la cárcel a rato se convierte para muchos de, 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 de los cabecillas de estas organizaciones se ha constatado, estar en la cárcel se convierte en el centro de operaciones perfecto. Tienen seguridad, tienen sus, sus grupos alrededor que los, que los protegen y están allí y pueden seguir eh, decidiendo qué es lo que sucede con sus organizaciones hacia afuera. Entonces, digo, hay que trabajar muy fuertemente, por lo menos en tres costados, ¿no? Hay que fortalecer a las instituciones de la seguridad pública, hay que, eh, garantizar que los mecanismos de, de recopilación de inteligencia, eh, se fortalezcan también y hay que mirar al costado de la, al costado del funcionamiento del sistema judicial, ¿no? Eh, que siempre en la discusión de la seguridad nos tendemos a olvidar de las conexiones, eh, cruciales que hay con la seguridad, eh, perdón, con el sistema judicial, eh, y allí vemos una debilidad también sustancial, ¿no? Eh, jueces que, que pueden a algún momento, eh, tomar fallos que no necesariamente garantizan en, en el largo plazo la sustentabilidad del sistema, ¿no? Pero, pero esta, no sé, la inteligencia, la inteligencia del estado, de, eh, está fallando también contra inteligencia. Sí, lamentablemente yo creo que el sistema de inteligencia en el Ecuador se, se ha debilitado grandemente, gravemente, es una, es una institucionalidad que ha sido desarmada y reconstruida tres veces en catorce años, eh, y en términos del análisis institucional, esto impide que, eh, que esto impide que nadie se especialice en nada, ¿no? Impide que, eh, el acervo que tienden a, a recoger las instituciones y, y que les permite funcionar en el largo plazo, impide que este se, se colecte, ¿no? Impide que, eh, de alguna forma, eh, la información llegue de buena manera a los tomadores de decisiones, eh, y hay que ver también volviendo al tema de la contra inteligencia, hay que ver también, habría que analizar cuál es el índice de penetración de las organizaciones sobre los sistemas de inteligencia. Lamentablemente hay poquísima información todavía sobre esto, porque insisto, eh, y esto no es un problema de este gobierno en el pasado, eh, y probablemente ni del anterior, es un problema estructural en el cual el sistema de inteligencia en un momento dado decidió reconstituirse, ¿sí? Se decidió reconstituir al sistema de inteligencia, y a partir de eso, eh, desarmamos todo, el edificio, lo volvemos a construir, a mitad del camino decidimos desarmarlo y reconstruirlo nuevamente, y evidentemente hoy no hay nada, no hay nada o hay muy poco, ¿no? Bueno, pero en ese aspecto, eh, doctor, vea que los mensajes no solamente es, yo creo que disputa del territorio, en este caso, y este, este territorio es nuestro, y que le están diciendo a otras facciones de narcotráfico, y como decíamos, esta es una guerra, se acaba de declarar una guerra al estado, y el estado como tal con una situación debilitada, como usted lo está evidenciando, ¿qué es lo que puede hacer en ese aspecto para confrontar de pronto y para evitar de que esto vaya en creciendo, pues vaya a transformarse como como dicen por ahí, ya estamos como en Sinaloa. Así es. En México. A ver, yo creo que hay que hay que asumir varios pasos, ¿no? Sin ponerme demasiado teórico, pero hay un planteamiento que hace un teórico de la securitización, ¿no? Y lo que plantea esta noción es superar las dinámicas políticas regulares para enfrentarse a un objeto que amenaza existencialmente al estado. En este caso, me parece que es necesario considerar que es, estando el Ecuador en una situación de guerra, es necesario superar la cotidianidad de la política, dejar de politizar el tema y asumirlo con bajo condiciones de guerra. ¿Usted ve que se ha politizado? Yo siento que se politiza, que el tema de seguridad, si bien no, no solía ocupar los primeros planos, es fácil de politizarse, ¿no? Ah, tal gobierno no hizo lo que debía hacer, o se invirtió, se desinvirtió, etcétera. Digo, el discurso puede ser fácil. Se sacó la base de manta. Se sacó la base de manta. ¿Cuánto inciden este tipo de cosas? Pero, a ver, yo, yo ahí vuelvo con lo anterior, ¿no? Es necesario securitizar el tema, es necesario pensar que el estado ha entrado en una situación de guerra. En segundo lugar, es dotar de capacidades a la policía y a las fuerzas armadas, y ahí entra el vínculo con los Estados Unidos, que es un vínculo que no se daba únicamente por la base de manta. La base de manta se fue, no sé cuál era la incidencia, porque solamente la base por si sola con un estado que hacía poco, tampoco resolvía el problema, ¿no? Está el tema de la base de manta, sí, pero ha sido sustituido por estos acuerdos de cooperación con los Estados Unidos y demás. Exactamente. Digamos, se suple, digamos. Hay alguna, exactamente, hay algún, algún mecanismo que fortalece la cooperación internacional en ese sentido, pero es necesario invertir efectivamente en las capacidades de policía y de fuerzas armadas, ¿no? Cuando uno conversa con oficiales de estas dos instituciones, todos hablan de la desinversión que ha existido, de la falta de equipamiento que tienen, de todas las carencias que enfrentan, ¿no? Y ante eso, evidentemente, las acciones del narcotráfico encuentran que puede ser muy fácil operar porque no hay respuesta o porque la respuesta será débil o porque la respuesta será tardía. Y un tercer elemento que yo siento que es importantísimo ahí es que los tomadores de decisiones comprendan las dinámicas de seguridad, entiendan la urgencia que existe sobre esto y puedan actuar en consecuencia a ello, ¿no? A ratos me parece que los temas de seguridad sirven para salir diez minutos en televisión, es decir, vamos a tomar estas acciones y luego caen al fondo de la lista de prioridades del Estado. De pronto es coyuntural, digamos, en este caso. Tiende a ser muy coyuntural. Pero vea que ya no, ya no es tanto, ¿no? Digamos que es de vez en cuando esta situación generalizada de los sicariatos en la provincia de Guayas, en Guayaquil, realmente es muy preocupante. Es así. Ayer mismo hubo a más de los dos colgados, hubo, le asesinaron a un alcalde, ¿no? Ex-alcalde. 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 Y otras, y otras también. A ver, pero antes de ir comenzando sobre este tema, doctor, permítame que hay una inquietud en el dos cinco cuarenta y seis ciento ocho, está habilitado el dos cincuenta y cinco cuarenta noventa. Muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, muy buenos días. Por favor, yo estoy muy preocupado como pueblo, esta situación que está ocurriendo, de los colgados en en el puente, en fin, yo yo pienso que debería el gobierno elevar una iniciativa para reestructurar las leyes y endurecer las leyes, mandar al Congreso para que se apruebe, y poder responder de una manera contundente a esta situación que se está volviendo como la pandemia. Entonces, valdría la pena que, por un lado, se endurezcan las leyes, y por otro lado, se se le apoye suficientemente a las fuerzas del orden para que puedan responder también con una forma legal y una forma física, bien entrenada. Gracias. Muy bien, gracias también por su participación, dos cinco cuarenta y seis ciento ocho, y el dos cincuenta y cinco cuarenta noventa habilitado. Doctor Pérez, ya. A ver, y sobre todas las leyes, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Recuperar lo que lo que dice el oyente. El ejecutivo envió una propuesta de ley al legislativo, la comisión respectiva dijo, perfecto, que entre a la cola de a la cola de los veintisiete, veintisiete proyectos que existen, ¿no? Digo, hay sí el tratamiento, el tratamiento que establece, que establece la práctica legislativa, pero hay que pensar allí, ¿no? La urgencia, y esto me refería con el tema de la securitización, es necesario que los diversos actores políticos piensen, reconozcan la urgencia que existe a través de los problemas de la seguridad, y den tratamiento rápido y efectivo. Por el contenido de estas leyes podemos discutirlo, no sé si es que aquella que presentaba el ejecutivo era la mejor, ¿no? La que recogía de mejor manera los temas, pero era una iniciativa. Digo, también es importante que los actores políticos comiencen a pensar y trabajar esto más allá de su propio, de su propio espacio, ¿no? Qué importante sería que el ejecutivo convoque a un diálogo, a legislativo, a lo judicial, a los diversos actores vinculados a esto y que piensen en conjunto cuáles deberían ser las respuestas, cuáles podrían ser las respuestas, pero si no, con tres actores nada más, sin pensar en la complejidad, pero con esos tres actores, pensando cada uno por su lado sobre cómo responder, si es que lo piensen, si es que les interesa, evidentemente vamos a tener acciones dispersas y eso es lo que siento que ha afectado de mayor manera el tema de la seguridad últimamente, ¿no? Hay acciones dispersas, descoordinadas y finalmente acciones débiles, ¿no? Y ante todo ese vacío tenemos, tenemos lo que, lo que vemos, es muy fácil actuar por fuera de la ley. Ya, pero dentro de esas acciones que usted las ve de pronto dispersas, en este caso, hay que propiciar lo que se está señalando y lo que el ciudadano común y corriente lo dice. Hay que dotarle también a la apuesta pública, a la Policía Nacional, a las apuestas armadas, de los elementos necesarios y en la parte legal, inclusive, el respaldo a través de la juridicidad, pues doctor, para que puedan intervenir y actuar como tiene que ser. Efectivamente, o sea, yo estoy convencido de que es necesario proveerles un respaldo jurídico más amplio. Hay una serie de temas más finos ahí que probablemente los juristas los pueden desarrollar de la mejor manera, pero en el fondo y en el sentido, en el sentido, en la naturaleza de las cosas, digamos, es imposible pensar que la policía, que las Fuerzas Armadas puedan tomar acciones contundentes cuando saben que a la vuelta de la esquina va a terminar judicializadas las acciones que ellos tomen, ¿no? Evidentemente hay que tener cuidado con irnos al otro extremo de que tienen un cheque en blanco para disparar, como sea, pero digo, es necesario discutirlo, por lo menos, y siento que no ha habido una discusión suficientemente amplia en el país sobre esto. El Ejecutivo ha planteado una propuesta, de los otros costados políticos han ido en el sentido completamente opuesto, y al final del día, incluso se han metido a discusión cosas que son importantes, pero que quizás no son las cruciales, ¿no? Como el tema este del uso de animales durante las acciones de seguridad y además, digo, no sé si necesariamente eso responde a la gran amenaza a la que nos enfrentamos, ¿no? Pero son cosas, son disparos por todos los lados que sirven para vaciar el contenido de la discusión, para quitar la urgencia del problema. Ahora, si es que no se toman las cosas como tienen que hacérselo con una responsabilidad, con una seriedad, analizando lo que lo que conlleva esta situación, este riesgo de que el narcotráfico tenga tanta incidencia en nuestro medio que de pronto pensemos en un estado narco, como como pasado en México, por ejemplo. Lamentablemente hay dos modelos terribles a los que podemos ver y que tenemos que ver ahí, ¿no? Muy muy latentes. Por un lado, México, sí, efectivamente, un estado en el cual la propia, las propias instituciones del estado saben que no pueden entrar a estados, a secciones enteras del país, ¿no? Y esto, lamentablemente, nosotros lo vivimos y lo vimos en el caso de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, ¿no? Y por el otro lado, el otro, el otro modelo es el modelo... También estaba casi pasando lo mismo. Así es, así es. Acá en la pópula de... Y el otro, el otro modelo que tenemos al frente, literalmente, es el modelo de Colombia, ¿no? Donde las organizaciones criminales se han imbricado en la cotidianidad de la, de la política, en la cotidianidad de la acción, y el estado colombiano también ha aceptado tácitamente que hay cosas que no va a controlar, hay temas en los que no se va a meter y que va a dejar que pase, ¿no? Que tenemos toda, toda la zona de frontera con el Ecuador. Claro. Es un territorio donde el estado colombiano dijo, ¿saben qué? Aquí, que hagan lo que sea, nosotros haremos poco o nada, ¿no? Y es lo que vemos en la cotidianidad. Y eso incide directamente con el tema de seguridad de nuestro país. Todo eso tiene una, efectivamente, tiene un reflejo directo y cotidiano y fortísimo sobre nuestro país, ¿no? Porque, claro, cuando el Ecuador comienza a demostrarse tan débil para actuar, vimos, ¿no? Y hemos visto, comienza, comienza las acciones en la frontera, Huacho, ¿no? Un poco más adelante en Inbabura y con Buenos Aires y un poco más adelante vemos personas ya colgadas en los puentes en Durán, en Guayaquil. No es casual, el sicariato, el sicariato se ha incrementado dramática, terriblemente, ¿no? Y cuando comenzamos a ver las acciones del sicariato que se incrementan de esa forma, vemos que, en primer lugar, es sumamente fácil contratar los servicios de un sicario, lo cual es espantoso de por sí, y en segundo lugar vemos que existe plena impunidad, porque aunque le atrapen al, aunque le atrapen a la persona que asesina, a la, a la persona que generalmente no son atrapados, pero si, si los atrapan, vemos que son personas que están haciendo esto porque les pagaron mil, dos mil dólares o, o menos, o menos, a ratos, eh, y que no tienen, y que tienen plena, no tienen, que no sufren, eh, no sufren aparentemente el costo de entrar a la cárcel, ¿no? Digo, entran, salen, o saben que al entrar a la cárcel van a vivir ahí de alguna forma, ¿no? Cuestión de leyes. Doctor, eh, por el tiempo, usted dice entonces, reacciones, eh, y acciones, eh, contundentes tendrían que darse en este caso. Me parece que sí, o sea, si estamos asumiendo la narrativa de que es una situación de guerra, que yo creo que es efectivamente así, eh, hay que asumir también los costos de entrar en una situación de guerra. Esto implica comenzar a trabajar en ese sentido, dar respuestas, eh, contundentes de fuerza por parte del Estado, ¿no? Y esto implica, eh, el uso adecuado de, de policía, de fuerzas armadas, pero además, eh, de saber dónde y cómo se van a realizar las acciones, que yo creo que se las hacen, pero lamentablemente son instituciones que, eh, han sido minadas, han sido debilitadas a lo largo del, del tiempo, y que tienen pocas capacidades de reacción en este momento, para la dimensión del problema que nos enfrentamos. Doctor Pérez, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias también. Doctor Diego Pérez, académico universitario, aquí experto en temas de seguridad, aquí con su opinión, a través de Radio Noticias La Poderosa. Gracias.